En el rato, muy trompita, no sé con quién me he ido. ¿Cantillito, cómo estás? ¡Abríme bien, chica! ¡Más fuerte, todo bien! ¡Qué tal es la pelota! ¡Señoril, los pies, que está mal! ¡Señoril, los pies, ya! ¡Señoril, los pies, ya! ¡Señoril, los pies, ya! ¡Señoril, los pies, ya! Ahora se lloramos.